Y seguimos con las palitas arriba, ¿cómo dicen? Quiero ver por el fondo también, así que se escuche, claro. En el año 1970, nuestros padres grababan por primera vez esta canción, después se hizo muy famosa. Esta noche la cantamos todos juntos, todos juntos, ¿cómo dicen? ¡Eso! Calle angosta, calle angosta, la de una vereda sola. ¡Solo usted! Calle angosta, calle angosta, la de una vereda sola. ¡Eso! Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle más humilde de mi tierra mercedida. Y en los árabes comienza, y en el molino termina. Y en los árabes comienza, y en el molino termina. Calle angosta, calle angosta, si me abran ladrán los chocos. ¡Un, tum, tum! ¿Quién es? Ya estaba a dos picos de una donada. Calle angosta, calle angosta, la de una vereda sola. ¡Eso! Tradicionales bolichas, don Manuel y los Miranda. Tradicionales bolichas, don Manuel y los Miranda. ¡Frente cruzando las vías, don Calixto y casi nada! ¡Frente cruzando las vías, don Calixto y casi nada! ¡Frente cruzando las vías, don Casto y casi nada! ¡Frente cruzando las vías, don Calixto y casi nada! Tienes ya estaba a los picos la tonada Calle a costa, calle a costa la de una vela zona